Vamos en medio de un camión que me está matando y un avión que está pasando. Yo les hablaba a ustedes de la unicidad. Y una garuba preciosa, preciosa, que se desprende de esas nubes, un día muy nublado. Yo les hablaba a ustedes de la unicidad, ¿ok? La unicidad del ser humano. ¿Pero de qué se trata? La unicidad del ser humano tiene que ver con ese momento en el que tú descubres que finalmente eres la única persona a la que puedes defender. Que no existe una colectividad de sujetos que formarían tu persona, ¿ok? Que interactúa con el mundo. Es decir, siempre tenemos la esperanza de que finalmente vamos a ser considerados como el encuentro de una serie de personas que se reúnen, que terminan formando nuestra unicidad. Es por eso que esto se escucha mucho en algunas personas que dan cuenta siempre de mi papá, mi mamá, mi familia. Y está bien, ¿ok? Y está bien. Yo, de manera muy singular, lo noto en las familias judías. Las familias judías, por más que el sujeto tenga 45, 50, 55, 60 y hasta 70 años, siempre hablan de los padres, siempre hablan del padre y de la madre, ¿ok? Es algo que a mí me llama mucho la atención. Ahora bien, ¿qué sucede? ¡Qué linda lluvia, por Dios! Espectacular, espectacular, espectacular. ¿Qué sucede? Este es el capítulo 2 porque yo les grabé el capítulo 1 en un viaje a Sudamérica en el mismo avión, ¿ok? Ahora bien, siendo tu unicidad la característica de la única forma que tienes de presentarte ante el mundo, porque no existe otra. No existe la posibilidad de fusionarte con otros sujetos, algunos los llamarían entes, ¿ok? Yo me remito a la inmanencia, a la inherencia de Dasein, del Dasein de Martin Heidegger, ¿ok? Un filósofo al que yo admiro mucho, entre otros, además de Bertrand Russell, que es otro filósofo que a mí particularmente me llena de emoción, ¿ok? Ahora bien, es otro tema además. Al no poder enfrentar la vida de manera colectiva, nos vemos en la obligación de sobrevivir. La supervivencia no es otra cosa que la decisión decisión que toma la unicidad de tu vida de enfrentar el mundo como viene. Cuando uno enfrenta el mundo como viene, uno decide... Ahora sí me estoy mojando un poquito. Vamos a tirarnos un poquito más para acá. Uno decide... Este video lo terminamos, ojo, ¿eh? Vamos con todo, vamos con todo. Uno decide... que finalmente no es que estés solo contra el mundo, sino que tú eres la única persona a la que puedes defender. No puedes defender a más nadie. Por más que recibas la colaboración de terceras personas, tú eres la única persona a la que puedes defender. Es decir, de la supervivencia pasas a un estadio en el que tú mismo eliges qué tipo de vida quieres llevar. Para esto tiene que haber un reconocimiento de tu unicidad en el mundo. Sumemos, somos 7.5, 7.6 billones de habitantes en el globo terráqueo, ¿ok? Entonces, si tú decides defenderte ante la sociedad, ante la comunidad, ante el mundo, si tú decides decir, yo estoy presente, yo quiero participar, yo quiero ser parte de la comunidad, yo quiero ser parte de todo este grupo que hemos decidido sacar a toda esta colectividad adelante, siempre te vas a presentar como una unicidad, siempre vas a ser tú mismo, siempre vas a ser uno solo, uno solo. Lo más curioso de todo es que Dios es uno solo. Y si Dios es uno solo, tu unicidad tiene que tener sentido. Tu unicidad tiene que tener, en inglés se dice, has to make sense, ¿ok? Tu unicidad finalmente cobra, ¿ok? la resonancia que necesita como para que tú justifiques el egoísmo, el egoísmo de tener que enfrentar el mundo solo, desde ti, para ti, entre ti, y hacia ti, y por ti. Y es la única forma que tú tienes de colaborar con la comunidad. No solamente Dios es uno solo, Dios es una unicidad, de modo que terminaría completamente descartado y derruido el concepto de que todos somos uno, de que todos somos el universo, y que todos somos parte de la naturaleza. Esa estupidez del New Age no existe. Tú eres una unicidad en todo este universo, ¿ok? Y tienes que defender tu unicidad, y a partir de ahí tirar para adelante, después de sobrevivir, intentar disfrutar de esta vida. Pero no solamente Dios es uno solo. Yo soy judeo cristiano, ¿ok? Al ser judeo cristiano, creo en el Mesías. El Mesías, nosotros, ¿qué? Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo fue uno solo y dio un solo mensaje. Su mensaje. No el mensaje de terceras personas. Su mensaje. Y en ese mensaje, también, transunta su unicidad como ser humano. Ese es el mensaje que él promovió, pero que además, en el caso de Jesucristo, era el mensaje que él había recogido de su Padre. Yo estoy aquí por mi Padre. Mi Padre es el que me han enviado. Si me ves a mí, ves a mi Padre, ¿ok? Ahí existiría una Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese es un concepto diferente, que es un poco el concepto de esta trilogía de lo que es, en realidad, Dios, nuestro Dios judeo cristiano. Pero esa es una existencia que solamente le pertenece a Dios, como el creador de esta lluvia, por ejemplo. ¿Ok? Pero en nuestro caso, somos una unicidad. Una unicidad. Y como unicidad, tenemos la obligación de o desistir, o continuar, o sobrevivir, o disfrutar. Disfrutar quiere decir que vas a hacer un esfuerzo, un esfuerzo que supere la capacidad de la existencia, o de la supervivencia, en este caso. Disfrutar quiere decir que tú decides, tú decides tomar control de tu vida a partir de los talentos y virtudes que Dios te ha regalado. ¿Ok? Porque no puedes decir yo tomo control de mi vida cuando mañana te pueda aparecer un cáncer pancreático. ¿Ok? Y se te acaba todo. Te lo puedo asegurar que se te acaba todo. ¿Ok? Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar que se te acaba todo. ¿Ok? Así que a partir de ese reconocimiento de ser humano como unicidad es que enfrentamos el mundo y decides, mierda, me lo como todo, me como esta torta, loco, me como esta torta, puta madre. Y empiezas a disfrutar de toda esta mierda, loco. Mira, ven esas palomas ahí en esa cuerda. ¿Son palomas? Sí, son palomas, son palomas. Y me parece de la puta madre, loco. Yo estoy libre hoy. Estoy libre, loco. Tengo tenis con Jack a las seis. Tengo fútbol a las siete, siete y media. No, a las ocho, a las ocho de la noche. Y empiezo a disfrutar una lectura de la puta madre toda la mañana. ¿Por qué? Porque yo decido disfrutar a partir del reconocimiento de mi unicidad. Mi unicidad es la única que me permite y que me revela, que me revela como el ser humano por el que yo tengo que apostar. Yo no puedo apostar por una tercera persona. Yo puedo colaborar con una tercera persona. Yo le puedo desear lo mejor a una tercera persona. Yo puedo incluso, como se dice en inglés, walk the extra mile. Para sacar adelante a esta persona. Pero yo no puedo defender a esta persona. Si esta persona no se quiere ayudar, no hay forma en que yo pueda hacer algo por esta persona. Es por eso que uno decide, tú decides, tú mismo decides, puta madre, es algo de esta mierda. Puta madre, es algo de esta mierda. Puta madre, es algo de esta mierda. Pero lo decides tú, loco, lo decides tú, loca. Nadie lo puede decir por ti. Pero es a partir de ese dasain, de ese dasain, que es esa integridad, de ti como persona. Es inherencia, es inmanencia de persona. Donde tú te reconoces como único, único en el mundo, la única persona a la que tú puedes sacar adelante. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Precioso, digo, espero que abra, porque si no, se me jode toda la tarde. Adiós, adiós, chau, chau. Chau. Chau.